Estará, el maño se muerá Tu, 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 tu Tomás, el gringo, miraremos Estará, hasta de lo que no lo he Tu, 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 tu El bringo, te mueve, tu quieras No vas a morir, como estás Estará, tu, 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 tu Trame hoy en la vaca, como estás Estará, tu ti no ha Estará 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 ¡Suscríbete al canal!